¿Qué es la ciudades? Las ciudades son seres vivos, son organismos vivos, y desde que existe la vida en la Tierra, todos los organismos vivos, desde los primeros que aparecen hasta la actual sociedad humana, estamos permanentemente expuestos a riesgos, es decir, a una serie de situaciones que en un momento determinado pueden convertirse en amenazas y que si no estamos adecuadamente preparados para convivir con los efectos de esas dinámicas, entonces esos riesgos se van a convertir en desastres. Eso que hoy se llama gestión del riesgo es precisamente ser capaces de adelantarnos al conocimiento de que vamos a estar enfrentados a esas dinámicas, evaluar cuáles pueden ser los distintos escenarios que surgen y tomar las medidas para evitar que esos riesgos se conviertan en desastres. Entonces, ahora se llama, o desde hace unos décadas, se llama gestión del riesgo, pero es generalmente un sinónimo de gestión ambiental, es un sinónimo de gestión territorial, es un sinónimo de gestión de la vida cotidiana, como decía hace un momento, para evitar que los riesgos se conviertan en desastres. Bueno, en Colombia, a raíz de ese terrible desastre de armero en donde murieron entre 20 y 25 mil personas como resultado de un pueblo que desaparece por estar ubicado precisamente en una zona de intimidad de un volcán que hace erupción, eso fue en 1985. Comienza el país a entender que hay que mirar el tema de la gestión del riesgo, que en ese momento tampoco se llamaba así, con mucha seriedad y en 1989 nace el primer sistema nacional de prevención de desastres. O sea, tenemos una experiencia muy grande sobre todo en el manejo de desastres, en la atención a los desastres y estamos intentando que este concepto de la gestión del riesgo comience a calar todas las actividades y todas las decisiones, lo cual no es fácil, no es fácil porque se siguen tomando muchísimas decisiones sobre el desarrollo que no tienen realmente en cuenta la gestión del riesgo y nos pasa como en muchos países del mundo y lo pongo en los términos que he usado muchas veces, cada vez tenemos más experiencia en rescatar náufragos, pero igualmente cada vez creamos más condiciones para que haya náufragios y esto no es un problema solamente colombiano, es un problema mundial. Entonces no se trata de descuidar el salvamento de los náufragos, es decir, esos aspectos de la gestión del riesgo que son la preparación para las emergencias, la atención de las emergencias, los procesos de reconstrucción, pero sí tenemos que avanzar mucho más todavía realmente en asegurarnos de que las decisiones que se toman, las decisiones del desarrollo, contribuyan a reducir los riesgos y no a generar nuevos riesgos. ¡Gracias!